¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...agencias agrarias que nos cuenten... ...que estamos en cada uno de los lugares donde este caso está resonando, en el lugar donde sucedió todo y también en el lugar donde se está juzgando a los ocho... ...bien, ¿cómo estás Martín? Bueno, acaba de terminar esta primera jornada de esta... ...salen después de declarar media hora cada uno, media hora la madre, media hora... ...con 177 testigos, no se cree todavía si van a declarar todos la idea de... ...se podrá circular con la BTV vencida con turno asignado para renovarla. ...el gobierno provincial habilitará... ...en esta oportunidad era clave, ¿no? ...efectivamente, ¿eh? ...ahí está Fernando Burrán, no creo que va a ser el que toma la palabra. ...esperándolos, teníamos todas... ...por ellos, o sea, si no por los clubes que son los dueños de sus derechos económicos que no los dejan... ...puso en primera ya hace más de dos... ...vamos a él, pise, otra vez a bala... ...ramos... ...en el... ...hasta que ni siquiera pasó tan cerca... ...sort... ...gol... ...cerni... ...sutravis... ...lo termina pisando sin querer... ...sencionamiento si vas con tu auto... ...aquí Garayal... ...que lo voy a seguir haciendo varias temporadas más... ...¿eh? ...¿eh? ¡Ojo! ...estos tienen que trabajar juntos... ...oye, queremos correr, hay que usar la pista... ...adimos a Gastón... ...queremos creer que Gastón... ...siguió de largo... ...eh... ...voy a cambiar... ...y voy a reconquistarte... ...no se podía vivir con ella... ...pero una visita de vez en cuando... ...eso estaba bien... ...oh, Reggie... ...Professore, esta vada en baño... ...está en India... ...¡Adelante! ... 6 o'clock, make the kids breakfast You know, that kind of No, no It's not finished It's not finished Yeah Why don't you just let that one go to voicemail Ha 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 Call for it As soon as he moves in on Nicky, Tasha runs away Which probably pisses him off How many Scooby-Doo Trapper Keepers? I totally had one of those What did you say? Apple 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 todos todo el mundo investigando todo Ah, mira eso Mi padres y yo hicimos el viaje en barco y llegamos unas semanas después Piense bien lo que me va a contestar Cuando ustedes llegaron la señora presentaba el aspecto de una esposa ¡Suscríbete al canal! ¿Se puede mirar por el telescopio? No, Zamba. Ese telescopio... ...doble de una vez. Pues, Batichica y yo transformamos las calles de Ciudad Bótica en nuestra propia pista de carrera. Y Robin me ha sacado casi cada no... Es muy conveniente. Muy bien. Las instrucciones dicen que es súper importante comer solo media... ...rodillas y pies, cabeza, hombros, rodillas y pies... ¡Vuelta muy pronto! Ahora... Con personajes, cantantes y bailarinas... ...en una experiencia inolvidable en el teatro. ¡Si, te da miedo perder! En el árbol la naranja crece y crece así Las pampas crecen en la tierra, en la tierra crece ¿Qué acaba de pasar? Voy a tomar mi teléfono y decirle Llame a Justin para decirle Hey, hay gente aquí afuera en tu patio discutiendo Cuando tenía mi tienda de alimentos, Barefoot con Tessa preparaba ollas y ollas de este Masa fría Tenemos acá Oh, diablos Es tarde 700 bucks Get out of here, Sean Come on Isn't that great? Whoa This is an old jack Entonces Miren esos dientes Miren ese tamaño Todos los datos que ya tenemos, no hay ningún problema y te servirán de ayuda Si ustedes me guían en este terreno, yo creo que podríamos Bueno, yo y Ricker vamos a probarlo una vez Y Ya, chicos Lo que sea que tienes que hacer, lo tienes Vengan, chicos, lo tienes Vengan ¿Sabes dónde encontrar una ducha natural para enjuagarte? ¿Crees que en algún momento podrían volver? Lugar Creo que hay una hembra con varios machos a su alrededor Puede ver al tiburón Está perfecta No debemos casarnos Solo queremos anunciarles La patrulla de Groenlandia siguió la pista y envió 12 hombres armados al lugar Vivimos en un tiempo donde hay gran necesidad de gracia Ese fue el comienzo de ese sistema político que duró poco más Cada lugar tiene su historia Y muchas veces Bueno, me rompo un atún con arroz Y estaba solo ahí pasando y dije Solo tienes que descansar Y por varios años Ella ha estado grabando las testimonios de las víctimas allegadas en Canadá Muy toccante ¿Qué cosa te han raccontado las personas que ha encontrado? A los tres Vamos con esa batería de sabios Vamos a ellos Manolo Aumentos en tarifas aéreas Gasolina Ropa importada Necesitamos darles la posibilidad Ellos en la parte de abajo Y es posible que la gente Que los monotributistas estén